La salida de Domingo Contreras del PLD era una cosa que estaba prácticamente decidida, eso me llamó poderosamente la atención, y mucha gente empezó a preguntarme de eso, mire profesor, que usted cree, las razones hay de más, o sea, lo que hizo Danilo Medina con Domingo Contreras es una cosa que está a la luz de todo el mundo, aquí está mi amigo Elías, yo recuerdo perfectamente, me puedes mentir, que en innumerables ocasiones le dije, Elías, le advertí de eso, y Elías veía otro escenario, al final pasó lo que yo advertía, pero yo acabo de hablar con Domingo Contreras en este momento, aquí mismo sentado, y Domingo Contreras me acaba de confirmar que eso es totalmente falso, Domingo Contreras está, quizás no en la dirección que estoy yo, pero está en la actitud de echar ese pleito adentro, como hay que echarlo, quizás un poco más pasivo que yo, por su característica, pero sabe que hay que hacer diferentes reformas en el partido para echarlo hacia adelante, pero quiero desmentir eso aquí de forma categórica, me lo confirmó el propio Domingo que no está en eso. El que me conoce sabe de la relación que yo tengo con Domingo, Domingo inclusive es mi padrino de boda, es decir, es un compadre, y ayer estaba reunido con él de manera virtual, y analizando unas cuantas cosas, y Domingo es una persona de trabajo, y que no es una persona que rehuye a nada, siempre da la cara a las cosas, y esa ha sido su naturaleza, y nunca ha estado en su accionar, ni está pensado en ningún tipo de salida, al contrario, hemos estado analizando durante varios meses los escenarios del PLD, de cara a cosas que hay que mejorar dentro de la institución, y qué bueno que también tú hablaste con él, porque a veces se ve como que uno fuera una parte totalmente interesada. Y no le escribí, porque de verdad que me preocupó eso. ¿Y usted se va a quedar en el PLD? ¿Se va para la Fuerza del Pueblo? ¿Quién es para la sociedad civil? Depende, depende. Yo, mire, yo soy el único crítico del PLD que lo he dicho públicamente. Mi problema no es con el PLD, yo soy PLDísta. Si no, ¿con quiénes lo dirigen? Y quiero seguir siendo PLDísta, ojalá yo morirme siendo PLDísta. Y si los que lo dirigen no se van de ahí. Ahora, yo he dicho que si esa gente sigue ahí, yo salgo yo. Pero mire, eso mismo dijo Johnel que su problema no era con el PLD, sino con la CUP. Yo no tengo problema con el PLD. Y por eso se fue mi problema no con el PLD. Mi problema no era con el PLD, ni siquiera con Miguel Vargas. Yo no soy... Mi problema no era con el PLD, ni siquiera con Miguel Vargas. Yo no soy teórico de la política, como mucha gente. Que ahora dice que el PLD es lo peor, porque son unos teóricos, ahora son bochistas. No, yo no soy bochista, lo he dicho públicamente. Yo soy Manuel Cruz, y soy PLDísta. Ahora, si esa cúpula sigue ahí, sobre todo Danilo Medina dirigiendo ese partido, Manuel va a salir simplemente. Pero no di que hablar mal del PLD, ni nada de eso. A cerrar ese ciclo, más nada. O porque el secretario de organización le dice a un presidente de un partido que van a sacar casi un 10%, y que estamos bien en todos los lados, y los partidos en todas las provincias desbaratándose. Y cuando usted dice en una reunión que no es verdad eso que se está diciendo, porque si usted dirige una provincia y ve la situación, entonces dicen que usted es insubordinado, que esto, que aquello. Entonces, yo como esa cúpula iba a seguir ahí. ¡Tú mañana! ¡Bye, cachicha!